¿A cuántas cuotas diferir sus compras con tarjeta de crédito? Estas son las pautas que entrega Data Credit Experian. La regla general es que el plazo para pagar no debe ser mayor al tiempo que durará el bien comprado. Así, se debe pagar en una sola cuota el mercado, los servicios de entretenimiento, gastos de peluquería, restaurante y transporte. Las compras de ropa, calzado, accesorios y similares se pueden diferir a entre 6 y máximo 12 cuotas mensuales, lo mismo que los gastos por vacaciones. Un computador, una tablet o un teléfono móvil se podrían pagar en un máximo de 24 cuotas mensuales, teniendo en cuenta su duración y la vida útil esperada. Los muebles y electrodomésticos de larga duración, como una lavadora o una nevera, se deben pagar en un máximo de 36 cuotas mensuales. Recuerde que las compras internacionales las difieren automáticamente a 24 cuotas, aunque usted puede hablar con su banco para pagarlas en una sola mensualidad y evitar así el pago de intereses. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.